Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Compartir UNRC destinado a conocer las actividades, la gestión de las diferentes facultades y en esta ocasión la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Para ello nos acompaña Hernán Di Santo, quien es el Secretario Técnico de la Facultad y a quien le agradecemos a la visita a los Estudios Unirrio TV. Hernán, ¿cómo estás? Gracias por venir hasta el canal a contarnos cómo están trabajando desde la Facultad y desde esta Secretaría Específica. Por favor, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Hernán, para iniciar, ante todo, comentanos cuáles son las funciones que tiene la Secretaría Técnica, en este caso la de Agronomía y Veterinaria, cómo están trabajando en esta gestión. Bueno, en nuestro caso, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Secretaría tiene varias funciones, sobre todo destinado a lo que es el manejo presupuestario de la Facultad, principalmente. Luego tiene a cargo la Subsecretaría de Higiene y Seguridad de la Facultad, con una presencia importante debido a que somos una facultad técnica. Está a cargo del ingeniero Facundo Bonino, que bueno, como te digo, como somos una facultad técnica, es un área bastante importante y trabajamos mancomunadamente con la Secretaría de Trabajo. También tenemos a cargo el área de redes y de informática, tenemos a cargo todo el manejo de los campos de docencia y experimentación de la Facultad y tenemos también una fuerte presencia en las mesas paritarias, tanto docentes como no docentes de la Universidad, yo como representante de la decana, obviamente. Hernán, para ir desgranando en el tiempo que tenemos algunos de estos temas, comenzando con el presupuesto. ¿Cómo es que se da la gestión del presupuesto dentro de la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bueno, en nuestro caso el presupuesto, principalmente el presupuesto que viene de contribución gobierno, lo tenemos distribuido en un porcentaje con los departamentos que poseen una cierta autonomía, digamos, en los 11 departamentos y un porcentaje que lo manejamos desde el decanato. Este presupuesto, principalmente, está destinado a lo que es docencia, siempre orientado a las actividades docentes y supervisado desde el área técnica, desde la Secretaría Técnica. Nosotros lo que hacemos es brindar el apoyo contable desde el área para todo lo que es compras a través de los procesos habituales, de licitación, de manejo de caja chica, durante todo el año. También poseemos injerencia en el manejo de los recursos propios que se generan, tanto del área de servicios, de todas las áreas, como de programas especiales, de protocolos y, bueno, y una fuerte presencia en el manejo de los campos de docencia y experimentación que te comentaba, que también tienen una autonomía en la facultad y que son autosustentables. Bien, tienen su propio presupuesto y su propio abastecimiento. En ese caso no hay un cruce de presupuesto entre lo que es contribución gobierno y lo que son los campos. Lo que lleva también a una complejidad en los campos porque se manejan desde la gestión, digamos, de la universidad o con las normativas de la universidad, pero con un presupuesto cerrado de autoabastecimiento, digamos. Bueno, justamente hablando de campos de docencia y experimentación, es como una característica particular de esta facultad, ¿no? ¿Cómo se da esa gestión? Bueno, esa gestión se da a través de un coordinador técnico que es Alfredo Jañán, que es el responsable técnico del manejo de los campos y un coordinador no docente que es el responsable, digamos, no docente, propiamente dicho, que es Mario Yanque. Esos campos están distribuidos acá en el campus de la universidad, en el sector sur, dentro del mismo campus, está el sector del CISPRODEM, que es el sistema demostrativo productivo, en donde hay cabezas de ganado que se usan principalmente como recurso de docencia para la carrera tanto de agronomía como de veterinaria. El sector de vivero, el sector de monte frutal, eso en el campus de la universidad. En el sector norte se encuentra el campo sec norte, en el también Lindante, cruzando la ruta 36, y el campo Pozo del Carril, que está a 50 kilómetros, ubicado en la localidad de La Aguada. Esos tienen un rol fundamental para la investigación, también para la docencia. Exacto, tanto para investigación, para docencia, algo de servicios, y son campos que, tanto para la carrera de agronomía, de ingeniería agronómica, como para la carrera de medicina veterinaria, y bueno, la carrera, la tecnicatura en gestión agroalimentaria que compartimos con la Facultad de Ciencias Económicas, son insumos fundamentales para la facultad. Volviendo a la pregunta inicial, nos mencionabas acerca de las diferentes funciones, actividades dentro de la secretaria, y una de ellas era referida a la conectividad. ¿Cómo están trabajando desde la Facultad de Agronomía Veterinaria? Bueno, en la facultad se avanzó mucho con el tema conectividad, hicimos una readecuación de todo lo que es la red de conectividad, adecuándonos a la red de fibra óptica que posee la universidad, siempre en trabajo mancomunado con la UTI, por supuesto, tratando de adecuarnos a las nuevas tecnologías y luego de la pandemia a la nueva forma de trabajar, tanto a la hora de trabajar los docentes como de trabajar con los estudiantes. Y estamos con un trabajo muy fuerte con el plan de virtualización de la educación superior, los planes BES, en donde hemos avanzado muchísimo con aulas de posgrado de uso común y aulas de grado que nosotros denominamos aulas multimedia, aulas de visores, que son aulas de uso común que hemos adaptado a virtualidad pero a presencialidad también. Son aulas que, como digo, son de uso común para toda la facultad y actualmente estamos adecuando aulas de docencia de grado, sobre todo empezamos con aulas de desarrollo de trabajos prácticos, de anatomía, en donde los chicos pueden estar trabajando de forma presencial, pero en lugar de estar todos amontonados, por ejemplo en la disección de un animal, se transmite en el mismo lugar a través de una cámara de alta resolución, en una pantalla gigante el animal con el que están trabajando, con la posibilidad de ver de mejor manera el animal o el material con el que están trabajando y la posibilidad de ser retransmitido ese material o a otra aula de manera en vivo o retransmitirlo por internet de manera virtual si eso fuera necesario. Es muy importante. Es muy importante. Sí, eso nos va a llevar también a que en algún momento donde se requiera de mayor virtualidad eso se pueda hacer. En ese sentido empezamos con anatomía pero estamos avanzando con salas de quirófano, salas de necropsia de patología y diversos lugares donde se requiera. Es importante esto que marcas porque digamos la conectividad hace a cuestiones tecnológicas pero también a la utilización por parte de docentes y estudiantes y a un componente humano si se quiere. Exacto, y fuimos tratando de adaptar también esas necesidades o esa cuestión que nos dejó la virtualidad después de la pandemia para ir adaptándonos a cuestiones de comodidad en las aulas de los estudiantes también. En cuanto a infraestructura, ¿cómo está trabajando la facultad? ¿Qué proyectos hay? ¿También es función de la Secretaría la cuestión del mantenimiento? Sí, también es cuestión de la Secretaría tanto el mantenimiento como la infraestructura. Hemos avanzado en obras de mediano y de baja envergadura. Estamos terminando junto con la Secretaría de Coordinación Técnica la refacción de baños principalmente que están pronto a inaugurarse. Hemos hecho algunos arreglos de menor importancia hasta donde el presupuesto por ahí nos deja ir avanzando. Y tenemos listos algunos proyectos que son de mucha importancia para la facultad. Uno de ellos es la refacción del registro de alumnos, asesoría pedagógica y coordinación de carrera. Es una obra que es muy importante porque va a permitir no solamente un mayor confort para los trabajadores sino una mayor agilidad en el trabajo y en la atención de nuestros estudiantes. Ese proyecto ya está presentado, falta que se concrete. Pero también tenemos en carpeta y ya presentados un aula escuela con laboratorio en el campo pozo del carril. Este punto que para nosotros es muy importante como espacio áulico entero. También un herbario de importancia mundial que es el herbario Rioj, donde nos está faltando el edificio o la infraestructura para el herbario. Está toda la colección pero no hay un edificio propiamente dicho. Pero el proyecto ya está por lo menos en proyecto concluido. Perdón, ¿sería también en pozo del carril? No, ese está pensado acá en el campus de la universidad. Un depósito de agroquímicos que también sería en pozo del carril para cumplir con alguna normativa a nivel provincial. Y un aula multiuso que está en desarrollo para dejarlo listo como proyecto el año que viene. Y bueno, esperamos poder darle avance a esas obras en el próximo tiempo, digamos. Supongo, damos por sentado, que para estas obras nuevas de infraestructura no se depende únicamente del presupuesto propio, sino también por ahí de proyectos especiales de financiamiento. Exacto, sí, sí, sí. La idea es que entren en los proyectos de la universidad, obviamente, porque con el presupuesto destinado a la facultad son proyectos de mucho dinero, que el presupuesto propio de la facultad no es suficiente. Esperamos que con presupuesto de obra de la universidad se puedan hacer y, bueno, si no, algún financiamiento externo que puedan también concretarlos. Yendo a la cuestión de recursos humanos, personal de trabajadores, ¿cuál es la política que ha asumido la facultad en cuanto a la efectivización de cargos? Bueno, la facultad ha hecho un fuerte trabajo en todo lo que es efectivización de cargos, tanto en la planta docente como en la no docente. Con respecto a la planta docente, el consejo directivo ha tomado un fuerte posicionamiento. Desde el área técnica nos encargamos mucho más de la planta no docente. En ese sentido tuvimos una fuerte participación, tanto en la paritaria como desde la facultad. Y llevamos en lo que van de los dos años de gestión, más de 15 procesos de concursos y a través de reestructuraciones y de concursos que en algunos casos estaban un poco relegados. Pero llevamos más de 15 procedimientos ya concretados y en concreción, lo que permite, bueno, haber mejorado mucho la estabilidad de los trabajadores no docentes, lo que lleva a que antes de fin de año ya casi no tengamos contratos en nuestra planta no docente. Un importante avance para la estabilidad laboral. Un importante avance, así es. Hernán, muchísimas gracias por el tiempo, por haber venido hasta el canal. Obviamente quedan algunos temas pendientes por profundizar, como es la cuestión de higiene y seguridad. Seguramente en su momento lo hablaremos con el subsecretario. Así que muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación una vez más. Hernán Di Santo, quien es el secretario técnico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Así llegamos al final de este Compartir UNRC. Continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias. 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 Gracias.